Ay, señores, cuánto confinamiento, cuántos problemas. Hay que tomarlo a veces a nivel de sonrisa, a nivel de chiste, para sufrir lo menos. Pero es una situación esta provocada por el coronavirus en nuestro país, que no puede ser tomada a nivel de broma desde el punto de vista de las autoridades. Y no ha sido tomado como broma, ha sido tomado como posible retaliación en contra del pueblo dominicano. Bueno, no me voy a cansar de insistir en este concepto. Al parecer, Danilo Medina Sánchez se ha vengado, ha utilizado el coronavirus, ha utilizado toda esta circunstancia provocada por la pandemia del COVID o del coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19. Bueno, pues realmente no podemos pensar algo distinto, que no sea que Danilo Medina Sánchez, a quien el pueblo dominicano no le permitió modificar la constitución para en ese instante, bueno, pues poder haber sido el eventual candidato del partido de la liberación dominicana y posiblemente abocarse a una reelección. Lo único que tenemos que pensar es que utiliza todavía al día de hoy el poder que le confiere, aunque en forma ilegal, algunas acciones para vengarse de los dominicanos. Y tal y como dijo el desvergonzado del periodismo de Elis Erasme, dejar una situación al próximo gobierno, a las próximas autoridades que han de encabezar el gobierno desde el 16 de agosto, dejar un desastre desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la institucionalidad, en el sector obras públicas, en la moral de la justicia, en todo, absolutamente todo, señores. Danilo Medina Sánchez está dejando un país inviable. Es una situación realmente incomprensible para muchos, pero quienes conocemos la naturaleza de una gran cantidad de los peledeístas, sobre todo de la cúpula de dicho partido, para nosotros no es sorpresa. Conocemos la maldad que hay dentro de los corazones porque todo ha sido demostrado al paso de los años, desde mil novecientos noventa y seis. Esto no es de ahora, esto viene desde muy atrás, desde mil novecientos noventa y seis, que quede bien claro. A ustedes, amables televidentes, les invito a comunicarse con nosotros. Ahí están nuestras dos líneas telefónicas, el ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres, al igual que nuestro número con WhatsApp, que es el ocho veintinueve seis tres uno ochenta y ocho veintidós. Aquí pueden enviar sus notas de voz, sus textos, sus videos, al igual que pueden llamarnos, tanto por medio de llamadas de WhatsApp, al igual que llamadas comunes, normales, dentro de la red celular. Esto es Dígame Usted, el programa que une a los dominicanos en el canal de los dominicanos, que es Luna TV, canal cincuenta y tres. Qué bueno que ustedes nos sintonicen, qué bueno que estén en contacto con nosotros y qué bueno que utilicen su derecho a la comunicación y a la expresión. Hola, aquí Carlos Benoit en Luna TV. ¿Con quién y desde dónde? Dígame Usted. De Santiago. Hola, ¿con quién hablo, por favor? Pepe García. Señor García, con gusto le escuchamos. Dígame Usted. Yo he visto ahora hace un rato que el sinvergüenza ha inaugurado la estación de los autobuses. Sí, tenemos esa noticia. Es una verdadera desvergüenza y un desafío. Sí, pero hay que resultar que estas personas no tienen que ver nada porque el alcalde en la capital prevalece sobre el gobierno. Sí, lo escucho. Porque es de la capital y he visto que el alcalde... Eso es de Santo Domingo Este, el alcalde de Santo Domingo Este, el anterior, no Manuel Jiménez el actual, fue el que permitió eso. No, yo he visto un señor así del caldito que no quería que se inaugurara. Sí, Manuel Jiménez, el actual alcalde. Sí, exacto. No se lo motivó, pero yo creo que el alcalde prevalece en ese aspecto por el presidente de gobierno porque el alcalde va a dirigir su ciudad. Sí, sí, claro. No se tiene que meter a nadie en camisón cebada. Bueno, pues sobre ese tema vamos a ampliar en breve. Tenemos imágenes y sobre todo hay que estar claros de qué es lo que establece la ley en cuanto al uso de terrenos de una comunidad, en este caso de un municipio. Y por ahí es que va, estoy absolutamente claro en que su idea es que es la alcaldía la institución a la cual le corresponde autorizar o desautorizar. Pero para que usted comprenda, esto viene desde hace algunos años. El alcalde Manuel Jiménez asumió el cargo el 24 de abril pasado y por lo tanto ahora es que hay una verdadera oposición. Los grupos ecologistas fueron los principales en aquel entonces, Danilo Medina Sánchez, en aquel momento el penco Gonzalo Castillo que estaba al frente del Ministerio de Obras Públicas, por encima de incluso sentencias del Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional, por encima de ello. Y también en contubernio con el entonces Ministro de Medio Ambiente, le pasaron por encima a todo y en un área protegida han construido dicha terminal de autobuses. Esto no va a parar ahí, esto viene para un problema grave que posiblemente lleve a la justicia, incluso al propio actual Presidente de la República. Gracias a usted por su llamada. Estamos aquí, recuerden, ahí están las dos líneas telefónicas para que entren en contacto directo con este humilde servidor de ustedes. Qué bueno que estén en contacto, qué bueno que puedan vernos a través de su proveedor de telecable local en su ciudad aquí en República Dominicana o en cualquier parte del mundo, gracias al concepto globalizado de la emisión por la red global del Internet, aquellos que nos sintonizan a través de nuestra aplicación gratuita que pueden bajar tanto para los dispositivos, los smartphones del sistema Android. Desde Google Play, el nombre de nuestra aplicación es Luna 53. Pero si usted utiliza iPhone, va directamente a la App Store y desde App Store, bueno, pues baja la aplicación y se llama Luna TV. Del mismo modo, quienes utilizan los Smart TV, los televisores inteligentes, pueden buscar nuestra página web en www.lunatv.do. Gracias a todos por estar en contacto con nosotros. Por cierto, tengo un reporte de sintonía desde los Estados Unidos, desde Carolina del Norte. Esta persona no habla castellano, por lo tanto, hello from here from the Dominican Republic, Audrey, Audrey Harris. I'm saying hey. Hello. Bueno, pueden ustedes también reportarse con nosotros. Ahí están las dos líneas telefónicas. Señores, en medio de todos estos escándalos que está protagonizando Danilo Medina Sánchez, en los últimos días que verá en el poder en la República Dominicana, posiblemente los últimos días que lo lleven a situaciones con la justicia de manera irreversible, siempre que las próximas autoridades vayan a cumplir, primero con lo que establece la ley y segundo con lo que han prometido al pueblo dominicano y que nosotros no olvidamos. Las leyes están ahí, la campaña está ahí, los vídeos de campaña, las declaraciones de campaña, las declaraciones públicas a través de medios de prensa, de medios digitales, de redes sociales, todo esto está, el pueblo dominicano confió en el Partido Revolucionario Moderno, PRM, el pueblo confió en Luis Abinader, el pueblo ha confiado en Raquel Peña, actual vicepresidenta electa, el pueblo ha confiado en el tren de gobierno que ha de gobernar, precisamente que ha de administrar tanto los recursos del Estado que va a legislar y del mismo modo que va a administrar la justicia. Por lo tanto, todos estos desmanes, todas estas desvergüenzas que está tomando aquí Danilo Medina Sánchez y su tren de gobierno en sus postreros días, sus últimos días al frente de esto que ellos creyeron que era República Dominicana, no podría ser peor, una situación absolutamente vergonzosa. ¿Qué piensan ustedes de Punta Catalina? Señores, óigase bien, hace una semana, una semana solamente, que Danilo Medina Sánchez inauguró este monumento a la corrupción. Pues, óigase, hoy sale de nuevo de servicio la misma unidad número dos que ha estado dando problemas aquí, allá, en Punta Catalina. A sólo una semana de su cuestionada inauguración, óigase bien, hoy amaneció apagada otra vez la unidad dos de la central de Punta Catalina, toda vez que la empresa italiana que auditó, se encargó de auditar dicha obra que la mafia brasileña de Odebrecht construyó en República Dominicana en contubernio con las autoridades directas, tanto del sector legislativo de nuestro país, el sector empresarial, al igual que la presidencia de la República, el poder ejecutivo directo, pues, ahí están las consecuencias. Cerca o más de unos cuatro mil millones invertidos, óigase bien, del dinero del pueblo, del dinero suyo, que usted, que yo, que todos vamos a tener que pagar. Ya esto está siendo desde sus inicios, primero no arrancaba, después problemas por aquí, problemas por allá. Y óigase por qué, un problema entre la etapa de la construcción de la, de esta unidad número dos de Punta Catalina, hacia donde son expelidas las cenizas. Observen bien, mírenlo ahí, ese es el principal monumento a la corrupción que necesariamente tiene que llevar a la justicia a todos los que, de un modo u otro, han delinquido en contra del Estado Dominicano y que mudaron a la mafia aquí, a nuestro país, directamente al Palacio Nacional. Si todo esto queda así, si todas estas personas no son castigadas como deben ser castigadas, tal y como establece la ley, entonces habría sido un desperdicio y sería una absoluta decepción haber votado por el Partido Revolucionario Moderno. Las esperanzas del pueblo están en sus manos, señor Luis Abinader. Las esperanzas del pueblo están en las manos de la persona que vaya a ocupar el cargo de la Procuraduría General de la República. Las esperanzas del pueblo están en las manos de los jueces que van a juzgar a todos estos desvergonzados que se han encargado de erigir Punta Catalina, que votaron en su momento por la licitación de Punta Catalina. Los que cogieron dinero, sin importar del partido que sea. De lo contrario, el PRM, Luis Abinader y su tren de gobierno estarían traicionando a la República Dominicana. Y óigase bien, se lo dice una persona vinculada de manera directa al Partido Revolucionario Moderno, como lo soy yo y no puedo negarlo, tengo que decirlo hasta ahora con orgullo. Haber sido parte del cambio, haber sido parte importante, aunque se oye, aunque se escuche, aunque suene en cierto modo arrogante, mi trabajo aquí de tres años, luchando en contra de la mafia para propiciar un cambio, no puede irse por la borda. Usted sabe el riesgo que yo he tomado, usted sabe lo que yo he tenido que aguantar, las amenazas, las presiones, los intentos de agresión en las calles, y me lo he tenido que callar. No, yo no voté para que todos estos queden en las calles. Yo no voté para que los sinvergüenzas que han vendido nuestro país no vayan presos. Yo no me arriesgué para eso y tengo, por lo tanto, al igual que todo dominicano, el derecho absoluto, y lo voy a seguir ejerciendo, para exigir que los delincuentes vayan a la cárcel.